El mantenimiento era vital para poder corregir tales fallas. ¿Qué ha pasado? La verdad es que se le ha quitado, así como yo decía, que le han quitado dinero a los mexicanos para las sanitariedades de Palacio Nacional, también se le quitó dinero al metro de la Ciudad de México.